La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidos, bienvenidas. Bienvenidos, equivocados o no, hemos llegado a la sexualidad femenina, a este espacio de radio que realizamos psicoanalistas de la Escuela Grupo Cero. Hoy les acompañan a los micrófonos la psicoanalista Laura López, bienvenida. Hola, y Elena Trujillo. Elena Trujillo, que soy yo, acá en los controles de los mandos técnicos también. Control, control. En el control, claro. Alguien tiene que controlar este asunto de la sexualidad para que no se nos vaya la olla. A veces se te olvida, ¿eh? Y bueno, en estos días me ha tocado, me ha tocado la fortuna de dar una conferencia de psicoanálisis en lo que se llama los Viernes de Psicoanálisis, que es un espacio que una vez por mes abrimos el Seminario Simon Freud de los Viernes de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero, donde nos formamos, y lo abrimos al público. Y el tema que nos toque trabajar a cada uno de los integrantes, pues el que le toca trabajar, en este caso a mí me tocó el olvido de los sueños, pues hacemos una clase abierta al público, a todos. Y a mí me tocó hablar de este interesante tema, del olvido de los sueños, dentro del marco del texto que estamos trabajando actualmente, que es la interpretación de los sueños de Simon Freud. Muy interesante, por cierto, que la pueden ver también en el canal 24 horas de Televisión Grupo Cero. Exactamente. Y ahí en la programación aparecen las conferencias de psicoanálisis, poesía, cine, y fue muy interesante. Me gustó mucho. Elena, te felicito. Muchas gracias, Laura. La verdad que fue una alegría, como digo, comenzar de nuevo la interpretación de los sueños, a leer. También me acerqué al texto. Hay la interpretación de los sueños, esa obra inaugural que marca el inicio de la teoría del inconsciente de Simon Freud, que él va a utilizar como esa puerta de entrada para marcar ese esquema general del aparato psíquico que luego va a desarrollar en los 39 años posteriores. Y luego hay un texto, después, una vez que termina la interpretación de los sueños, le sigue un texto que se llama Los sueños, que es como un resumen, una interesante también propuesta, pues bueno, para destacar las cosas que uno tiene que sacar en claro de ese texto. Lógicamente, les invitamos a leer la interpretación de los sueños, a leer también ese texto de los sueños. Y uno, bueno, si la interpretación les pilla grandes, que es un texto complejo, bueno, pues Los sueños es una buena manera de comenzar. Y fíjate que Freud dice, una de las objeciones, que fueron muchas, la verdad que Freud dice, hay una frase que yo la tomo mucho, y dice, nada en esta vida me fue fácil. Y él se calmaba de esa manera diciendo, bueno, nada me fue fácil y aquí sigo haciendo, ¿no? Pues bueno, tampoco hay que querer que las cosas sean fáciles, eso no te hace la vida mejor, sino que lo importante es seguir adelante. Pues a él le hicieron muchas objeciones, a su teoría. Que lo agradecía, ¿no? ¿Cómo, cómo? Que digo que lo agradecía, porque claro, ciertos retos en tu vida también te hacen crecer. Exacto, exacto. No te haces investigador, no avanzas, si todos te lo han hecho, mínimo esfuerzo. Esa es la enseñanza. Pues él decía, y además, fíjate cómo es Freud, que suele empezar, que él siempre tiene en consideración las críticas que le hacen. Y las desmonta con fundamento, ¿no? De cualquier manera. Él las escucha, las tiene en consideración y escribe y contesta, que es una enseñanza también, ¿no? Y él dice, bueno, una de las objeciones que nos hacen a la teoría que planteo, la teoría de la interpretación de los sueños y ese modelo del inconsciente, dice que cómo va hoy a fundar una psicología científica si tomo como material el sueño. Y dice, bueno, claro, el sueño, cuando uno va a dormir, tiene el sueño, se levanta y recuerda con dificultad lo soñado. Y además, le cuesta explicar lo que ha soñado. Y además, ese relato es súper, ¿no? Está súper fácil de olvidar y de alterar. Y digo una cosa y luego digo otra. Y, ay, mira, ahora me acordé de esto y tal. Y no sé qué exactitud. Le pedían exactitud de tener una materia prima para partir esa investigación, pues, algo como más objetivo. Decían, carece de objetividad, Freud. Esto no puede ser. ¿Y quieren que le explique el motivo que Freud les dio? Laura, ¿quiere que te lo explique? Hombre, claro, por supuesto. Pues él dice, mira, vamos a partir de un nuevo nivel de objetividad. Usted tiene que pensar que cuando llegan al psicoanálisis o quieren aproximarse a la teoría del inconsciente, es como si entran en otro planeta. Estás en una ciencia nueva, por lo tanto, tiene los límites del objeto de conocimiento que estudias y el método que ese objeto de conocimiento requiere para su conocimiento. Entonces, aquí estamos con el objeto inconsciente. Queremos estudiar el inconsciente y de ahí se deriva las condiciones del método que es de interpretación, porque el inconsciente no está en ningún lugar. Lo producimos a través de la interpretación. Entonces, él dice que vamos a partir de un nuevo nivel. No nos interesa el sueño soñado. No queremos meternos en la cabeza del paciente para ver qué soñó. No nos interesa la exactitud, sino porque no vamos a considerar esa exactitud que consideraban los científicos positivistas, racionalistas. Dice, estamos en un nuevo campo. Sí, Laura. Cuando estabas diciendo eso, la gente cree que la ciencia es una tesis y es como muy exacto, como el positivismo lógico. Es como todo el, esto es así, esto llega a cualquier lado, pero no hay ninguna ciencia exacta en ese sentido, sino que el tú querer que todo sea afianzado, que sea cierto, certero, tiene que ver contigo con el hecho de necesitar una figura de autoridad que te diga cómo son las cosas exactamente. Y la ciencia no viene a decirte algo, marcarte algo exacto, sino aproximarte a una certeza, incluso a desligarte a un sentido que se le viene dando desde hace un tiempo, por la forma en que lo ves, por tus sentidos más bien, claro. Entonces él va a decir que lo que nos interesa no es el sueño soñado, sino el sueño contado. Es decir, el relato que el soñante, que el paciente, además no es un soñante cualquiera, es un paciente en el psicoanálisis. El psicoanalista no es un interpretador de sueños, está tratando a una persona y dice, quiero psicoanalizarme, quiero, tengo estos síntomas y quiero dejar de tenerlos. Y va y te trae un sueño en la sesión. Entonces estamos en el marco de la transferencia psicoanalítica, hay un paciente, hay un psicoanalista y el psicoanalista le pide al paciente, asocie libremente. Te cuenta un sueño, bueno, asocie libremente. ¿De qué ideas se le ocurren? ¿Qué cosas vienen a su colación? ¿Qué cosas le llaman la atención de eso? Y esa cosa que parece ahí absurda, que parece confusa, a ver, ¿qué se le ocurre sobre él? Entonces la labor va a ser asociar libremente y va a ser en esos elementos, no los coherentes que aparezcan todos claros, sino en esos elementos absurdos, oscuros, que el paciente de un relato a otro modifica, porque cuento el sueño una vez, la siguiente vez lo cuento y he modificado una frase, un detalle. Ah, ahora me acuerdo de esto, ah, tal. Entonces él viene a decir... Esa es una de las críticas, ¿verdad, Elena? Que se le hace a Freud, porque, claro, se le cuestiona cómo se realiza una teoría científica desde esa ambigüedad. ¿Y por qué? Por eso digo que no es desde esa ambigüedad, sino que lo que nos va a interesar es el relato. Además, él dice, aunque se olvide el sueño, no importa, porque la interpretación puede reconstruir. De hecho, pone un ejemplo de una paciente que le dice, ay, me escuché en una conferencia un tipo que hablaba de su sueño, y yo voy y esta noche he soñado con eso que me llamó la atención y se lo quiero comentar, pero da la casualidad que no me acuerdo muy bien del sueño, solo me acuerdo de la palabra canal. Y uno diría, ¿cómo de la palabra canal voy a interpretar un sueño? Bueno, pues la paciente se fue a casa, volvió a la sesión siguiente y dice, ¡Ah, doctor, que me he acordado de un chiste de una persona que va en un barco desde Francia a Inglaterra! Y dice una frase, dice, de lo sublime a lo estúpido solo hay un paso, el paso de Calais. Dice, el paso de Calais es el canal de la mancha. Entonces, ahí está la palabra canal, por lo tanto, estaba hablando de lo sublime a lo estúpido. La paciente se resistía, lo que quería desmontar era el trabajo de Freud. Era como decirle, doctor, ve como con un simple ejemplo desmonto la teoría que usted dice creer, ve como con que su fundamento teórico carece de poder frente a mi pequeño canal. Entonces, claro, es eso, nos va a interesar, estamos trabajando otra materialidad, que es la materialidad del inconsciente. Y él dice, la deformación que el paciente hace con su conciencia, o que hace cuando relata el sueño, aunque omita cosas, olvide cosas, esa deformación donde también participa el inconsciente, va a ser mínima respecto a la gran deformación que se ha producido en el sueño. Es decir, del deseo inconsciente motivador del sueño ha operado a lo largo del trabajo del sueño una gran labor de deformación para que el sueño luego pueda tener lugar, porque sabemos que la conciencia no quiere saber nada del inconsciente, que rechaza esos deseos, por eso están reprimidos. Entonces, se aprovecha que durante nuestro reposo disminuye la censura para que el inconsciente pueda expresarse, busque su satisfacción, porque decimos que el sueño es una satisfacción alucinatoria de un deseo sexual, infantil y reprimido. Esa es la conclusión de la interpretación de los sueños. Que después de la interpretación vemos eso. Nosotros, que hay cosas en nosotros, Elena, que no queremos saber nada de eso. Y me ha hecho mucha gracia el ejemplo porque, fíjate, la devuelta es que le da la persona para no reconocer algo que lo dice como en forma de hipocresía. Claro, es lo que ella pensaba. Doctor, lo que usted hace no sirve. Pero fíjate que esa sutileza también la tenemos en lo social, que lo hacemos todos de una manera consciente, por así decirlo. Es decir, que tú te das cuenta que cuando hay alguien que conoces que a lo mejor no te cae bien, que te pones más exagerado, que son mecanismos que uno utiliza en lo social, pero que luego de manera inconsciente en el sujeto pasa también a una escala diferente. Que no podemos huir de lo humano que tenemos todos nosotros. Y además que la labor de interpretación es una reconstrucción. Que tenemos los instrumentos teóricos que nos permiten reconstruir y producir ese deseo inconsciente. Siempre y cuando el paciente venga y asocie libremente. Y luego otra cosa muy importante. Qué importante, Elena. Laura. Sí, pero me parece muy importante eso que estás diciendo, porque es tan necesario el psicoanálisis en ese sentido, porque es que a todos nos pasa todo eso que estás comentando. Todos tenemos deseos reprimidos, hostilidad que no podemos poner en juego, que lo ponemos de manera oculta, tanto en los sueños como en los síntomas. Me parece una labor súper importante, que es algo que no podemos comparar a nada de lo que ya conocíamos anteriormente. Claro, es una nueva disciplina. Nos habla de algo nuevo que no conocíamos antes. Y por eso también saber que el sueño, su función, no es ser interpretado, no es marcarnos el sentido. Eso es algo que el psicoanálisis para su aprovechamiento respecto al tratamiento lo va a tomar. Se da cuenta que a través de los sueños el paciente también habla para el análisis. Pero el sueño, su labor es que uno siga dormido, que frente a ese deseo que durante la noche se presenta, en lugar de despertarse, pues el sueño construye la historieta para darle satisfacción y así seguir soñando. Por tanto, cuando nos despertamos, la censura psíquica, la que separa al inconsciente de la conciencia y la que exige ese trabajo de disfraz de los deseos inconscientes para mostrarse, la que genera también los síntomas, esa censura que había disminuido cuando dormimos, vuelve a subir. Entonces, cuando vuelve a subir, cuando me despierto, quiero borrar todo lo que haga referencia a esos deseos que se han podido manifestar. Entonces, ¿qué es normal que olvide el sueño? Y, por supuesto, tengo que tener a quien contarle los sueños, porque si no, ¿por qué los voy a recordar? ¿Qué valor van a tener los sueños si no tengo un psicoanalista al que puede decir, oye, doctor, que ayer tuve tal sueño? Todo sueño lo tenemos que tomar como una manera de que el paciente le habla al psicoanalista y que, ¿de qué le habla? De su proceso analítico. Por tanto, le habla de sus relaciones sexuales infantiles y reprimidas, que por eso viene la consulta, ¿no? Bueno, por eso no sé, Elena, porque eso no lo sabe. Bueno, no lo sabe, lo sabe inconscientemente. Lo sabe porque tiene el síntoma. Y todo el síntoma tiene que ver con la sexualidad infantil. Podemos hablar en otro programa de esos deseos sexuales infantiles y reprimidos, porque es una frase que suena, pero para saber lo que es, es difícil pensarlo sin que uno sepa un poco de psicoanálisis, ¿no? Bueno, podemos hablar de la etapa de la sexualidad infantil, que de hecho les invito a, en el canal YouTube de Grupo Cero, la doctora Norma Menaza, hace un mes, dio una interesante conferencia sobre el desarrollo sexual infantil. Porque tenemos que conocer también eso, ¿no? También como que ser un humano es un trabajo, que uno no nace humano, que se hace. Pero bueno, nos hemos quedado sin tiempo. El olvido de los sueños. Tenemos esa conferencia que di en estos días y que veremos el vídeo próximamente. Y bueno, vamos a seguir aquí. Este espacio es como una delicatessen para saborear, pero que luego hay que trabajar porque son cosas muy complejas que no se pueden abordar en tan pocos minutitos. Les recordamos el correo. Me has dejado saboreando, Elena. Me has dejado saboreando. Les recordamos el correo electrónico al que nos pueden escribir. La sexualidad femenina radio arroba gmail.com Fabuloso. Pues nos encontramos en el próximo programa y muchísimas gracias por darle a me gusta y compartir. Nos encanta que te guste. Me gusta. Me gusta. Hasta la próxima. Chao. La sexualidad femenina. Un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Los dos meses que llevo en estas clases me han ayudado muchísimo. Te motiva a que estuvies en cada clase para que no te quedes atrás. Los diálogos, los debates creados en clase, las correcciones escritas, la flexibilidad de horarios. Estas clases son únicas, especiales y con un toque de incertidumbre. Te mantienes siempre ese grado de ilusión, de deseo por aprender. Y bueno, con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto. La recomiendo. Realmente la recomiendo al 100%. Cuando un profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti. Te mantiene. Ah, ah, ah. Ah, ah. Gracias por ver el video.